Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una impresionante partida de la superfinal del Speed Chess Championship donde el campeón del mundo se ha enfrentado al más rápido del oeste, Hikaru Nakamura. Esta es la ronda número 8 y realmente es una partida impresionante donde básicamente va ganando uno de los dos, se escapa el que va perdiendo y acaba recibiendo mate con tomate el que va ganando. Dicho esto, vamos a poner por aquí la pantalla para ver dicha partida. La blanca las conduce el campeón del mundo, sale con peón de dama, le responde Hikaru Nakamura, el más rápido del oeste, al otro lado del tablero con caballo F6. Tras C4 y S, las blancas, aquí Karsen opta por la antininzo india. Nakamura sigue con D5 y C3 juega Magnus Karsen planteando una de sus aperturas favoritas, la apertura catalana. Quiere llevar el alfil al fiancheto y preparar el enroque. Karsen saca esta arma porque precisamente Nakamura lo está arrasando prácticamente en este match y saca ya, vemos como ya empieza a sacar sus mejores armas para poder levantar el match. Alfil E7 juega Nakamura, de esta manera ya tienen preparado el enroque las negras. Alfil G2 juega Magnus, también prepara el enroque y los dos ponen bajo seguridad a su rey. D por C4 juega Nakamura, dama C2 para recuperar el peón juega en este momento Karsen. A6 con ideas de B5 y defender ese peón, por lo tanto A4 juega las blancas impidiendo la expansión ya que tras los cambios caería la torre de A8. Es por ello que ya desarrolla aquí Nakamura el alfil y Karsen recupera sencillamente su peón. Alfil C6 enfrentando el alfil por la gran diagonal. Alfil G5 y aquí las negras juegan A5. También es una variante muy empleada pero se ha jugado muchas más veces alfil D5 tocando la dama y hostigándola ya que ha salido prematuramente tras dama D3. D5 suelen jugar las negras atacando ese centro. No se juega de esta manera sino que juegan con A5. Entonces las blancas siguen desarrollando sus piezas. Caballo C3, caballo B7. Las negras también han desarrollado todas sus piezas. Las blancas tienen las torres comunicadas también. Y aquí torre F1, Karsen pues lleva una torre al centro. Las negras le preguntan al alfil del campeón del mundo por su vida. Lo entrega alfil por F6 y caballo por F6. Las negras de momento se quedan con la pareja de alfiles pero se va a acabar también la pareja de alfiles. Porque tras caballo E5 se toca tres veces el alfil de C6. Por lo tanto hay que capturar alfil por G2 y rey por G2. Bueno pues una posición típica de la catalana donde las blancas han metido un caballo lechuguero bastante potente en la casilla. E5, Karsen juega con C6 para que no puedan atacar ese peón por la columna semiabierta. Y ahora E4, el campeón del mundo controla bien el centro, pone otro peón en el centro, está controlando bien la quinta fila. Tiene una posición bastante buena. Nakamura juega alfil B4. Bueno, toca el caballo. La idea quizá es me lo zampo y en algún momento me zampo ese peoncito. Por lo tanto lo defienden las blancas con Dama E2. La partida continuó con Dama B6. De esta manera pues lo que hace la dama es ceder la casilla de 8 para que venga una de sus torres a presionar el centro. Y torre C1. También las blancas en este momento ponen la torre en la columna semiabierta centralizando todas sus piezas mayores en las columnas C y D. Torre D8. Naka toca una vez más ese peón. Lo está tocando dos veces. Solo defiende la torre. Por lo tanto hay que defenderlo. Karsen regresa con el caballo lechuguero a la defensa de ese peón. Torre D7. La idea es doblar las torres y meter más presión sobre ese centro. Karsen juega Dama C2. Y la partida continúa con alfil por C3. B por C3. La partida se queda básicamente sin alfiles. Ataca en el centro las negras. Nakamura tiene que romperle este pedazo de centro que tiene Magnus Karsen. Y lo hace con C5. Karsen que lleva la torre a custodiar la columna B tocando a la dama. La dama se tiene que apartar. Y cuidado que puede haber entrega en el centro en alguna variante. Y las blancas no podrían capturar con el peón C ya que su dama está en el aire. Por lo tanto cuidado con esas jugadas. Así que viendo eso el campeón del mundo aparta a la dama. Sigue defendiendo su peón central D. Y aquí doblan las torres las negras. Nakamura pues ya metiendo mucha presión sobre ese centro. Aquí Karsen juega torre B5. Toca dos veces el peón. Por lo tanto cambian de C por D4 y C por D4. Y ahora B6 defendiendo al peón de A5. Pero aquí vemos como el peón de B se ha quedado retrasado. Y ahora las blancas pueden someterlo a gran presión. Torre B1 presionando la debilidad de las negras. Aquí Nakamura dice oye tú me presionas y yo te presiono también en el centro en E4. Por lo tanto las blancas avanzan el peón para evitar la captura del peón de E4. Y aquí se produce en cambio E por D5. Torre por B6. Tocando a la dama que se va a A8. Y ahora E5. El campeón del mundo avanza. El peón tocando al caballo avanza. Pero también a las negras se le está quedando este peón pasado. Que puede ser un peón muy muy peligroso. Ya veréis que en alguna variante este peón puede ser un quebradero de cabeza para la blanca. Aquí jugaron caballo E4. Metiendo el caballo lechuguero Nakamura ya en la casilla potente de E4. Realmente puede estar amenazándole dobles a dama y torre en la casilla C6. Las blancas optan por atacar a la dama. Pero ya he visto la barrita como ha bajado. No le gusta para nada al stockfield torre A6. Parece que hay mejores jugadas como caballo D4. Es una muy buena jugada esta. Ganando en todas las variantes. Incluso si aquí hacen una jugada como caballo C3. Dama G4 está ganando. Básicamente no puedes capturar aquí. Porque si capturas la torre te viene un caballo F5 y te están reventando. Amenazan ya con temas de mate por todos lados. En G7 tocan el peón de H. Está clavando el peón de G. El caballo queda tocado. Las blancas ganan en todas las variantes. Si juegan caballo C3. Y si juegas caballo C5. También ganan en todas las variantes. Fijaos que están tocando el peón de A4. Pero vendría igualmente dama G4. Realmente se está amenazando torre por H6. No puedes capturar. Y si mueve el rey. Pues sencillamente torre C6 tocando al caballito. Y este caballo ahora está en peligro. Y tan malo es regresarlo a E6 como capturar el peón. Si capturas el peón te viene un caballo F5. Realmente ese caballo queda tocado por la dama. Y también se amenaza un mate. Y se amenaza en sacrificio en H6. Es que dama por G7 es mate. Tampoco vamos a darle más vueltas ya a la siembra. Entonces el caballo tiene que regresar en esta variante. Caballo E6. Pero entonces las blancas meten mucha presión con las dos torres con el caballo sobre E6. Y están realmente muy perdidas aquí las negras. Pongamos que ahora capturan el caballo. Caballo por D4 vendría ya un potente torre por H6 ganando en todas las variantes. Todas las variantes son Eja que mate. Por ejemplo si rey G8 vendría dama H5. Se amenaza mate. Y si ahora G por H6 igual que si capturan antes mate. Igual torre por H6 se amenaza mate por todos lados. La mejor para negra es rey F8. Pero tras torre H8 el rey podría salir. Y reciben jaque mate. Dama G5 jaque. Rey E6. Tanto si rey E6 dama F6 mate. Como si F6 dama F6 mate también. Por lo tanto caballo D4. Una variante muy compleja que ponía a las blancas por delante. Pero claro. Las blancas prefieren tocar la dama. Torre A6 toca la dama. Que no es lo mejor. Porque Nakamura sencillamente juega dama C8. Y ahora torre B6. Juega Carlsen para quizás salir del doble del caballo. Pero entonces Naka le mete con caballo C5. Atacando a la torre. Las blancas ganan un peón. Fijaos que la ventaja. Ahora está más o menos igualada la partida. No es tanto que hayan capturado el peón. Como vamos a ver. Porque Nakamura aquí tiene mucha iniciativa. Con el peón pasado también. D4 buscando contrajuego con ese peón. Se jugó dama C4. Que toca dos veces al caballo. Pero Nakamura sencillamente lo defiende con torre C7. Y ahora se podría pensar. Oye pues dama y caballo están tocando el peón D. Ahora es el momento de acabar con el peón. Pero sería un error. De hecho aquí Carlsen no captura ese peón. Y juega dama B4. ¿Por qué no captura caballo por D4? Pues viene caballo B7. Ataca a la torre. Y te atacan la dama. Y pierden material. Es por eso que aquí Carlsen quita esa dama de los rayos X de la torre. Y la lleva a B4. Dama B4. Entonces aquí Nakamura juega caballo D3. Vuelve a molestar a la dama. Y en este momento viene la jugada crítica. Juegan dama B5. Y fijaos qué pedazo de error comete el campeón del mundo. Está tocando al caballo. Pero es un error como vamos a ver. Porque vamos a ver cómo sigue la variante. Nakamura da con las mejores jugadas. Aquí la mejor jugada para blanca era dama D2. Y vemos cómo toca al caballo y defiende la casilla clave de F4. Vamos a ver por qué es tan importante esa casilla clave. Porque tras caballo D3. Tocando a la dama como os decía en la variante principal. La blanca juega en dama B5. Y entonces Nakamura le mete el jugadón caballo F4. Jaque. Realmente aquí están perdidas en todas las variantes. Todas las variantes llevan al jaque mate. Veamos la que elige. Bueno, podemos ver G por F4 diciendo. Oye, aquí en este momento. Carlsen elige Rey H1. Apartando al Rey del jaque del caballo. Si se zamba en el caballo. G por F4. Vendría dama G4 jaque. Y tras Rey F1. Dama por F3. Y las negras amenazan jaque mate en todas las variantes. Torre C1 es mate. Por lo tanto no hay manera de evitarlo. Torre C6 ni siquiera lo evita. Porque vendría D3. Brutal. Jugada. Una jugada impresionante. Que estaría atacando con la dama a la torre de C6. Junto con la torre. Y esa torre. Bueno. Si captura. Le dan jaque mate con dama H1. O sea. Torre por C7. Dama H1. Jaque mate. Porque el peón impide que el Rey salga por E2. Así que ese peón es peligroso. Hay que tenerlo en cuenta. Es por eso que. En esta variante. Cuando las negras juegan caballo F4. Las blancas. No capturan el caballo. Y juegan Rey H1. Pero entonces. Nakamura le mete dama H3. Y Karsen en este momento se rinde. De haber estado ganando. Recibe jaque mate imparable. Por eso se rinde. Porque dama G2 es mate. Y no se puede parar ni capturando el caballo. O sea. Ninguna jugada para el mate. Por ejemplo. G por F4. Torre C1. Jaque. Y ve entregándome piececitas. Caballo 1 por ejemplo. Torre por E1. Dama F1. Y torre por F1. Jaque. Mate. Pues brutal. Como estaba Nakamura. En este primer. En este primer tramo. De esta grandísima final. Donde le había ganado ya. Todas las partidas. Esta era otra. Incluso con las armas. De Magnus Karsen. Con esa apertura catalana. Y todo. Perdiendo ante. El más rápido del oeste. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así. No olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo. Estoy dejando el enlace a la página web de chess.com. Para que os registréis. Podéis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más. Por aquí os dejo más vídeos. De este match. Y también otros vídeos. Que sé que os van a gustar. Un gran saludo. Para todos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!